Esa mujer me está matando Mi alma no da razón Mi corazón aplastado Dolido y abandonado A ver, a ver, tú sabes Dime mi amor, cuánto amor Y qué dolor nos quedó Ay, corazón espinado No duele, no duele mamá Ay, cómo me duele el amor Cómo duele, cómo duele el corazón Cuando uno es bien entregado Pero no olvides mujer Que algún día dirás Ay, ay, ay Cómo me duele el amor Ay, corazón espinado Cómo duele, me duele mamá Ay, ay Cómo me duele el amor Ay, ay Cómo me duele el amor Ay, ay Corazón espinado Ay, ay Cómo me duele el amor 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 Cómo me duele el olvido Cómo duele el corazón